¡Qué raro es por mierda! ¡Hostia! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en Minecraft, una nueva modalidad, en este caso estamos en PvP. Y vamos a echar una batalla, vamos a echar un duelo contra León, a ver quién gana de los dos. No solamente va a ganar él, porque PvP es mucho mejor que yo, así que, bueno, le va a retar ahora a un duelo chachi y nos vemos dentro de la partida. Estoy jugando con un tío muy raro, tío. Es que te has metido con otro, tío, has aceptado la invitación de otro. ¡Ojo! Siempre yéndote con otro. Pero, pero, tengo Endermites, tío. Pues me juego yo con Jhardt. Ah, no, este hijo puro otra vez no, es inútil. Ahí, vale, le he echado Endermites, chaval. Porque yo soy así. Aunque los Endermites también pelean conmigo, eh. Esto, ojo al loro. Vale, ¿dónde está el compañero? Mira, le están atacando a mis Endermites. Ejército de Endermites, tío. Uy, pero ahora me revientan a mí. Ejermites. Venga, subid, hombre. Me pegan a mí los Endermites, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Es un asco de pago, tío. Vale, vale. Se escapa, eh. Se escapa el compañero. Yo nunca me he llevado bien con tus Endermites, eh. Ya, ya. Le tengo que decir. Toma, ahí. Una leche por ahí. Me voy por ahí. Ahí, vacas. Le meto, le meto, le meto, le meto. Me voy, me voy. Ahí dejo dos Endermites. Toma, he ganado. Sí, señor. Ya que se había ejército de Endermites, chaval. Oh, madre mía, chaval. Esto podemos echarnos aquí una vida. No, no, no. Este da uno punto. No pasa nada, compañero. Go. Ah, que ha dicho. Hemos venido a luchar. ¿Verdad? Ah, muy bien. Me he quemado. Me parece bonito quemarte aquí en medio de una batalla. Pues sí, no te voy a mentir. Y esto va así, ¿no? Eh, porque no puedo darte. Lo al. 1.9. Power. Tú de power. Tú de power. Si mi teclado ya se escucha, imagínate con la 1.9. Madre mía. Uy, la lavita. Uy. Eh. Que no me come la baza. Que no me come esto. Vale, vale, tranquilo. Es que mi ratón va como el culo, tío. El click derecho no funciona bien. Ratón nulo. Venga, te doy un poco de tregua mientras me cae un culete. Ay, me sueltas ahí una, hostia. Te parecerá bonito. Espera. No me ha caído la lava. Estoy jugando con tu mente. Vale. Te voy a dar, ¿eh? Dame, dame. Uff. Me la quería jugar ahí, ¿eh? Hay que esperar que mi ratón es un poquito más tonto y bueno. ¡Opa! Eh, joder, tío. Pero si no te doy ni una. Yo quiero 1.8. Estás un truñete. Nada, nada, nada. Aquí hay que ser valientes, tío. Y luchar. Con nuestra vida. Es que no nos ha pegado 8 años aquí, ¿no? Hombre, pues. 8 igual no, pero... 10. Uh, ahí te he dado dos seguidos, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Y yo... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Madre mía, la cosa está tensa. Estoy sufriendo. Estoy teniendo. Vamos, cruza, campeón. Uff. Cruza, cruza, campeón. ¿Quieres que cruza yo? Ya cruzo yo porque veo que no eres valiente. ¿Qué haces? ¡Ah, cabrón! Casi llego, ¿eh? Mírame. ¡Uh! ¡Joder, mamá! ¡Namáste! 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 Toma. Ahí, ahí lo llevas, baby. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, ¿eh? Lo estás llevando todito. Pa' tu body. ¡Pa' tu body! Pa' tu body. Body. Joder, tío. Hola, soy body. ¡Eh, que lanzado a underpale! ¿Qué coño es esto? No has lanzado nada. ¡Han timado! Momento, momento, ¿eh? Chaval, te voy a... Te iba a disparar con un arco. ¿Con un arco? Sí, pero me he dado cuenta que no tengo arco. Está muy bien. No puedo correr, no puedo correr. ¡Muero, muero, muero! ¡Muero, muere, muere, muere! No me puedo salvar todavía. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo que tenía 10 de vida? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Oiga! 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 ¡Oiga a usted! ¡Oiga a usted! ¿Cómo te has quedado, eh? ¡Uy, uy, uy! Más que la tragedia. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Uy, uy! ¡Pero mueras usted de una vez! ¿Cómo haces para moverte rápido para los lados? Yo qué sé, con la S y con la D. No, con la A y con la D, perdón. La H ha hecho para ir para atrás. Se mueve súper lento, tío. No entiendo nada. Mejor porque tengo una poción de velocidad. ¡Uy, ahí eres mío! ¿Pero dónde estás? ¡Epa! Tienes un poco de lag, ¿eh? ¿Me da ahí? ¡No! ¿O lo tengo yo? Creo que tienes un poco de lag tú, ¿eh? ¡Joder! Un poquito, un poquito, sí, ¿eh? Pero solo un poquito. ¡Me he quedado bugueado! ¡Lol! ¡Estoy bugueado! ¡Ah, no! ¡Ah, no, ya no! ¡Como no podía! ¡Va, no! ¡Ahí pasó! Con lag, chaval. He traído a mi territorio de regolas y no has podido hacer nada. ¡Cos I want you tonight! ¡Cos I want you tonight! ¡Cos I want you tonight! ¡Cos I know my feelings! ¡Cos I want you tonight! ¡Cos I want you tonight! ¡Cos I want you tonight! Busco Z para matarlo ¡In the darkness! ¡In the darkness! ¡In the darkness! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy concentradísimo, chaval! Estoy haciendo la técnica de lagarto. ¡In the darkness! ¡In the darkness! ¡In the darkness! ¡Pues quedan cuatro minutos, ¿eh? ¿Y qué? Estoy quedando vueltas a ver si te encuentro pero no te encuentro. Hola, buenas, ¿alguien? Hola, ¿qué tal? Alguien que me compre unos huevos, por favor y por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Uy, pues muchas vueltas tienes que estar dando tú porque yo estoy dando vueltas y no te veo! ¡Alma caritativa! Buenas noches. Me he comprado unos dulces para el club de Lopoyecao. ¿Te pareció verte? ¿O no eras tú? Y el mapa no parece enorme, así que no sé. ¡In the darkness! ¡In the darkness! ¡Iba estamos dando vueltas! ¡Pero yo para otro día! ¡Así como que no nos encontramos! Puede ser, ¿eh? ¡Uy, que te oigo! ¡Ah, amigo! ¡Nadie escapa de león! ¡Eh! ¡Parece como si la fruta coral justo... ¡Ah, mira, si estás aquí! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ahí ya te veo! ¡Cómo mola esto de verte con la fruta coral, ¿no? ¿Pero qué PvP es este, tío? Le da 1.0 ¡Es que la fruta coral te lleva a dos metros a mi lado, tío! ¿Cómo? La fruta coral te lleva a dos metros a mi lado Hay que seguir intentando Que te dan por el culo inútil ¡Es que mi ratón es una puta mierda, tío! ¡Mi ratón es por mierda! ¡Hostia! ¡Joder! ¡El puto clic derecho va con el culo! Te digo yo, por experiencia, que si le asustes a tu ratón roto no mejora nada Que conste que no me he cabreado, ¿eh? Que no vayas a pensar cosas raras Bueno, pues eso ¿Vives con emoción la partida? Oye, va un poco raro el ratón, tío Bueno, pues con las tres que le has dado, lo sorprendente es que vaya Oye ¿Cómo te lo explico? Bueno, es igual Que lo dejamos para el siguiente vídeo Creo que me he quedado sin ratón, creo Pero bueno, en fin Bueno, oye He tenido tres ratones en un mes ¡Suscríbete al canal!